Sabemos que hace los huesos más débiles y también es una enfermedad que causa intensos dolores. Ahora, la pregunta que muchas personas que tienen esta enfermedad se hacen, ¿es verdad que todas deben resignarse a vivir con ese dolor o hay manera de mejorar su calidad de vida? Bueno, sí la hay, le adelanto eso, y precisamente es el tema que nos acompaña para desarrollar esta mañana el Dr. Alexander Ling, él es experto en medicina de control del dolor, ya usted lo conoce y siempre es un gusto tenerlo aquí. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, Juan Carlos. Luis Carlos. Luis Carlos. Tranquilo. Doctor, usted me decía que siempre le estamos agotando los temas, pero es que hay muchas enfermedades que causan dolor y siempre a la gente le interesa saber cómo controlarlo. Sí, señor. Quiero empezar por la osteoporosis, doctor, y vamos a ver una imagen que tenemos ahí preparada precisamente para explicar qué es la osteoporosis y a partir de ahí por qué es que le duele a la gente. Claro, claro. Ahí la vemos. Básicamente, osteoporosis en nuestro tiempo se oye cada vez más mencionarse. Y la osteoporosis, como usted bien lo dijo, es una enfermedad, es una entidad que casi que acompaña a las mujeres mayores de 50 años. Y uno oye tanto, tanto escuchar de osteoporosis, pero realmente qué es osteoporosis. Bueno, osteoporosis, en su nombre corto es que hay poro en los huesos, se hace menos denso. Pero es importante, el día de hoy traje el gráfico para precisamente tratar de explicar que nosotros cuando hablamos de osteoporosis hay que entender primero que hay un hueso, nosotros tenemos dos tipos de huesos. Hay un hueso cortical, que es lo que se ve blanquito alrededor de ese casi cuadrado trapecio. Ahí es donde hay mayor cantidad de calcio, de minerales y se ve como duro, ¿verdad? Pero también lo que nosotros tenemos es un hueso trabecular, lo que va en el centro del trapecio. Entonces, lo que se ve dentro del círculo entre hueso normal y hueso de osteoporosis, realmente estamos hablando no del hueso cortical. Es el hueso duro. Que es el hueso duro, sino que el hueso trabecular, que es el que tiene sostén. ¿Y eso de qué está hecho, doctor? También está hecho de tejidos duros, también hay calcio, pero al contrario de lo que muchas personas pueden creer, lo que realmente le da fortaleza al hueso no es solamente la parte cortical, sino la parte trabecular. Eso los que estudian un poco de ingeniería lo pueden saber y los que vemos las cuestiones de uso diario también lo podemos saber. Muchas veces uno compra de esas sillas plásticas en el súper o en la ferretería y ¿qué pasa? Siempre se le abren las sillas, ¿cierto? Pues hay una forma de que usted pone alambres, ¿verdad? Que va de una pata a otra, entonces lo hace más fuerte porque la tensión se divide entre todas las uniones. Pues eso exactamente es lo que hacen las trabéculas dentro del cuerpo, entonces mantiene la integridad del hueso. Entonces, es importante entender que la osteoporosis lo que se habla principalmente es pérdida de masa de hueso de la trabécula en sí y no tanto de la cortical. Doctor, ¿y eso cuando se vuelve más porosa esta parte es puntualmente cuando la persona comienza a experimentar dolor? Eso es también una cosa muy interesante. Fíjese que se puede volverse cada vez más trabecular. Es como una escalera que tenemos los dos lados, pero también tenemos perdaños. Y son los perdaños los que dan la integridad de las escaleras porque si no se les van los dos lados. Entonces, las trabéculas son los que mantienen el hueso con mucha integridad, pero cuando uno dice que tiene dolor en osteoporosis es porque ya está afectado el hueso cortical. Y eso tiene la explicación de que realmente el hueso en sí no está inervado por nervios, sino que los nervios y las arterias y las venas entran al hueso por una membrana que se llama periósteo. Y el periósteo justamente es la membrana que va adherida a la parte externa del hueso cortical. Entonces, cuando hay problemas en el hueso cortical, se rompe, ahí es donde se activa la sensación del dolor. Entonces, uno puede perder porcentajes importantes de hueso trabecular que mientras que no afecta la cortical, no se rompe, bueno, no siente dolor. Cuando se da cuenta del dolor, generalmente es porque ya tiene una fractura o una microfractura. Ya perdió gran parte del hueso. Doctor, podemos decir entonces que no todos los pacientes con osteoporosis van a experimentar dolor hasta que haya una de estas microfracturas o una fractura. Así es. O sea, totalmente cierto, Luis Carlos, su suposición, su entendimiento. Por eso es tan importante venir a hablar de ese tema, porque uno oye muchas personas, ya sea dentro del ámbito médico o fuera del ámbito médico, que dicen, mira, me hice una densitometría ósea, aparecí con huesos porosos y me dicen que todos mis dolores es por la osteoporosis. Ahí es donde uno se encuentra mitad o partes de verdad, pero de ahí dicen que la mentira media es mentira, pero la verdad media no es verdad. Doctor, hablamos de que es una enfermedad sumamente común, lo veíamos al principio en las estadísticas que decíamos. Yo le quiero preguntar por qué es tan común y cuáles son las principales causas de osteoporosis. Sí, eso es muy importante cuando se habla de esos temas. La osteoporosis, realmente para decir, le voy a contestar su pregunta primero, para decir causas, bueno, tenemos que causa puede ser mujeres en edades menopáusicas, que hay una alteración en sus hormonas tipo estrógeno, ¿verdad? En hombres, las personas que tienen bajo nivel de testosterona, por eso es muy importante para el hombre hacer ejercicios y mantenerse activo para subir la testosterona. La testosterona no solamente sirve para reproducción, sirve para mantener masa muscular y ósea. Las personas que fuman, las personas que toman mucho licor y eso es algo muy importante también, las personas que están expuestos a mucha cafeína. Digo que es importante la cafeína, no solamente porque Costa Rica generalmente, digo yo, casi que 99% de la población de los ticos somos tomadores de café, país cafetero, exactamente. Pero fíjese usted que no solamente en el café se encuentra la cafeína. En algunos tés también hay cafeína, en chocolate hay cafeína, inclusive lo que se pone en moda ahora, bebidas energéticas son muy llenas de cafeína. Entonces hay muchos factores que realmente aumentan la pérdida de calcio y la pérdida de calcio sí conlleva a osteoporosis. Doctor, usted decía que no todo dolor que sufre una persona con osteoporosis es precisamente a raíz de la enfermedad. Pero entonces, ¿cómo sé yo que mis dolencias están siendo provocadas por esto, por una microfractura que puedo tener y que no he detectado aún? Bueno, hay varias formas de eso. Se dice que una de las formas en que uno puede saber si tiene o no tiene osteoporosis es a través de examen del gabinete. Examen del gabinete tipo la de sintometría ósea. La sintometría ósea es un estudio especializado que se usa un doble rayos X para aumentar la sensibilidad de detección de pérdida de masa ósea. Hay gente que dice que también puede ser a través de rayos X, pero rayos X no es muy bueno porque detecta a partir del 30% de pérdida de hueso. Hay personas que detectan osteoporosis por estudio de TAC, ¿verdad? Pero el TAC es muy complejo. Entonces, aparte de esas cuestiones de los exámenes del gabinete para detectar osteoporosis, yo siento que hay cuadros clínicos que hoy les puedo comentar a los televidentes para que pongan atención a eso. Porque hemos abordado temas de que la osteoporosis en sí no duele. Lo que duele es cuando hay fracturas, micro fracturas en el hueso cortical y ahí es donde activa el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Pero fíjese que esos sistemas nerviosos activados dependen de la condición del hueso. Y una fractura sí tiene sus meses o sus semanas para repararse. Entonces, si hay un dolor, tres meses, seis meses, dos años, uno lo que debería preguntar es, ¿tardará tanto el hueso en recuperarse? Si no, probablemente el cuadro de dolor no es de osteoporosis. Igual las características del dolor que se presenta. Cuando uno ve que el dolor una vez o hoy es en el hombro, mañana es en el codo y pasado mañana es en la espalda. Bueno, una fractura no se fractura hoy aquí y mañana allá y pasado mañana en otro lado. Entonces, esos cuadros migratorios del dolor o dolores que tardan más de lo que se supone que debería ser, debería de hacernos no solamente el paciente, sino que los médicos sospechar que probablemente la persona con osteoporosis que dice que tiene dolor, el dolor no es de osteoporosis. Doctor, yo quiero que le dejemos claro a la gente porque cuando hablamos de microfracturas y fracturas y demás, la gente podría imaginarse que es ese tipo de accidente donde yo llego y me tienen que enllezar el brazo y demás. Estas son cosas que prácticamente son imperceptibles en el hueso, pero que sí están causando dolores. ¿Cómo se trata entonces una lesión de estas? Para apaciguar el dolor precisamente. Bueno, cuando uno tiene fracturas o microfracturas, dependiendo de su extensión, como usted bien lo dijo, a veces las fracturas son como los camanances que uno se le hace al carro, que va al parqueo y el que está alrededor no tiene cuidado, abrió la puerta y le dejó un camanance. Y que eso le duele a uno hasta en el alma. Pero a uno le duele mucho, pero casi nadie va de la sala de pinturas por un camanance. Ese tipo de cosas el cuerpo lo llega a reparar generalmente. Entonces no pasa más. No hay cirugías para eso, no hay yesos para eso, no hay tutores para eso. Pues uno espera, en el mejor de los casos, que el cuerpo se repara sola. Lo que sí es grave son las fracturas grandes, tipo aplastamiento vertebral. Se puede comprimir médula o puede comprimir las raíces de los nervios que salen a través de las vértebras. Se llama nervios espinales, ahí el dolor es intenso. Y no solamente por el hueso, sino porque majas el nervio o algún hueso mayor de sostén, tipo húmero, tipo fémur, tipo cadera, ahí sí necesitan un trabajo grande de reparación. Doctor, ¿y cuál es la mejor forma de apaciguar el dolor en estos casos de una persona que ya está experimentando malestares, dolencias a raíz de la osteoporosis? Ahora vamos a ver algunas que comentamos ahora antes de entrar en la entrevista, pero a nivel general, ¿qué puede hacer la gente que ya efectivamente está manifestando un dolor físico producto de la osteoporosis? Primero, yo creo que como todo dolor, y lo que he venido compartiendo varias veces en este lindo programa, el dolor simplemente es una alarma. Cuando uno tiene dolor, uno tiene que buscar por qué le duele. Una persona con osteoporosis y que tiene dolor, no necesariamente el dolor es por osteoporosis. Eso es lo primero que hay que saber. ¿De acuerdo? Segundo, si no es por osteoporosis, trata de resolver la raíz del problema. ¿Me explico? Porque de ahí, aparte de osteoporosis puede activarse muchas vías del dolor y eso sí se puede aliviar. Si es netamente porque el hueso se le rompió, se le fracturó o se le dañó, hay muy pocas cosas que se pueden hacer aparte de tomar medicamentos para el dolor. Pero lo que uno tiene que procurar es que no esté tratando un dolor que no es de osteoporosis resignándose como si fuera solamente de osteoporosis. Eso es la parte de tratamiento del dolor. La otra parte es cómo uno puede fortalecer el hueso en sí para no caer en osteoporosis. Porque fíjese que la osteoporosis no es solamente una enfermedad. Uno podría verlo como un estadio final de una situación o de muchos factores que confluye hasta terminar en una pérdida de hueso. Porque antes de osteoporosis está osteopenia, que simplemente falta de calcio, falta de trabéculas, falta de hueso sin llegar a ser una gran déficit. Doctor, ¿podríamos decir a lo que yo le estoy interpretando que la mejor forma de tratar el dolor de osteoporosis es prevenir que llegue ese dolor? Es correcto. La prevención en ese caso, en osteoporosis, es la mejor forma de enfrentarlo y de tratarlo. Fíjese que en la literatura dice que realmente para el tratamiento de osteoporosis en sí, aparte del tratamiento del dolor que puede sentir la persona, las estrategias que uno usa son muy similares a la de prevención. ¿Me explico? Eso quiere decir que realmente estamos tratando de evitar que el cuerpo llegue o sigue en ese estado de déficit grande y tratar de producir o evitar que se pierda hueso. Ahora, doctor, vamos a entrar ahorita en detalle de algunas cosas que podemos hacer para fortalecer los huesos, pero yo quiero que...